¡Muy buenas noches, Venezuela! Hoy, desde todos los rincones del planeta, se verá destilar a las mujeres más bellas de Venezuela. Buenas tardes. Carla Camacho, Beloria y Díaz. Yo fui reina de belleza. Nuestra primera finalista es... ¡Mis Amazonas! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¿Por qué? ¡Me toco esa cara que se va a cantar! ¡Mira! Si quieres ser rey, tienes que estar dispuesta a hacer muchas cosas sedas. Chicos, eso es incómodo. Señores, Carlos Caridad Montero ha desarrollado una película. Tres bellezas y todos ustedes están hablando de ella. Todos ustedes quieren verla. Todos ustedes quieren enterarse de si es una comedia, si es un drama, de qué se trata y por qué en Venezuela todas las familias quieren tener a una Miss en su núcleo. ¿Vas a darnos toda esa respuesta hoy? Sí, claro, exactamente. En Venezuela, básicamente la gente quiere tener una Miss en su familia yo creo que por una cuestión de estatus social, ¿no? De ser un poquito... De estar un poquito por encima de la vecina. De la media. Sí, de la media. Superar un poquito el, digamos, el estatus en el que se encuentran, ¿no? Es un signo de estatus tener una Miss en la familia. Y en este caso Perla, la protagonista de la película, lo quiere tener, lo quiere... Y que está dispuesta a todo por hacerlo, ¿no? Por tenerlo. ¿Y la protagonista es la mamá o la hija? Son los tres. Son los tres. Es un núcleo familiar conformado por cuatro personas. La madre, dos hermanas y un hermano. Y dentro de ese núcleo familiar, la madre, que es la voz cantante, crea prácticamente una competencia. A ver quién llega a coronarse. Y por supuesto, las hijas empiezan a competir, tanto por el amor de su madre como por la corona. ¿Qué estás haciendo? Un experimento. ¿Un experimento? ¿Para qué? Es un otro atletamiento de belleza. ¿En serio? Sí. Diego Herrero es el chino en tres bellezas. Bienvenido a 35mm, Diego. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mira, tenemos muchas expectativas con respecto a esta película. Yo creo que todo. Es como una cosa que va tan a la vena a nuestra cultura y a nuestra manera de crecer y de relacionarnos con las mujeres de este país. Que yo creo que hay mucha gente que apenas ve el trailer ya dice ¡Ya! Sí. Quiero ver esta película. Hay mucha gente que no sospecha con qué se va a encontrar en la sala. Otros que creen, bueno, va a ser la típica historia de la Cenicienta, que vamos a ver de nuevo. Pero no va a ser así. Así que tienen que salir corriendo a la sala de cine. Háblanos un poco del chino. ¿Cómo es esa interacción entre el chino y estas dos bellezas? Mira, mi personaje, un personaje pequeño, pero ha sido muy, muy, muy sabroso hacerlo porque con ellas tiene un juego de seducción y de tira y encoge de qué pasa con ellas y con él. Entonces, estar en el medio de Josette y Fabiola, las actrices principales de la película, es divertido de por sí. O sea, los técnicos en el rodaje se me acercaban y decían Oye, Diego, buena esa. Buenas noches, ¿no? ¿Quieres recibir el espíritu? ¿Sabe su corazón, su cuerpo, su alma, su espíritu? Sí, quiero. ¿Ves que un poco de variedad nunca está de más? ¿Acaso tú no sabes que las flores de plástico nunca se marchitan? Uno, dos, tres, cuatro, siete. Cuando llegues aquí, crécete, así. ¡Eso! Si te quedas aquí, castigado. Miss no tiene amigos. Acuérdate de eso. Esta es la historia del joven huérfano desaparecido en la mágica Neverland Donde encontraría su destino para convertirse en el héroe conocido para siempre como Peter Pan Mi dearest Peter, I long for the day that I can come back for you and explain everything You are extraordinary, more than you can imagine I promise that you will see me again In this world or another Or another Welcome To Neverland This is not the end of me This is the beginning This is the beginning If I'm going to trust you, I need to know your name It's Hook, the name's James Hook The little one, he wears the pan The pan is our tribe's bravest warrior Well, well, well The princess, I presume Oh, well, I'm actually just a minor But I appreciate the compliment Bishop Are you insane? Are you insane? Have you come to kill me, Peter? I don't believe in bedtime stories In minutes, more information about movies From the downtown of Los Angeles In California It's 35mm Outro by Jimmy Outro by